hola youtube soy Fogromes y este es conmigo y bueno voy a enseñarles como solucionar el problema de el raro de insertar el disco con GTA San Andreas que es un problema que pueden tener mucho yo lo tuve y bueno el problema que tienen que hacer es ir al equipo acá y acá le dan a abrir archivo de programa por 86 y buscan rockstar games de última ponen así o se tocan el R y la O y bueno GTA San Andreas y bueno que van a hacer esto lo dejan por un lado ahora buscan equipo de vuelta le dan clic derecho a esto abrir y de abrir algo así que tienen que hacer tienen que copiar esta carpeta estos archivos lo copian listo y los pegan acá los pegan o sea pegar yo lo tengo y después esta carpeta acá van para atrás copiar pegar aviso que cuando vayan a pegar esto les va a decir copiar y reemplazar y esto le van a dar así y abajo le va a decir si hacer con todas estas ¿cómo se llama esto? con todas las miran ahí lo muero por ejemplo tengo que copiar esto esto creo que no me haría nada malo ahora pasó un pantalón azul esto copiar y reemplazar irán ahí y listo y bueno la verdad es una sencilla y después lo abro tranquilo y listo y nada espero que les haya gustado suscríbanse al icono hasta la próxima chau chau